Creo que es esto Amnesia Yes Siento así Deja cambiar de escena Ah si si Que cosa Más rara esto 35 54 45 Que 54 Ah ya 54 54 Listo Y después edito esto Listo Ya Que vaina más rara esto En serio Es ya el cuarto de máquinas Bien Este juego está de la hostia Este juego está la concha Puede generar miedo y todo Pero Es una adrenalina Que mejor dicho Ya empezó Ya empezó Ah la parte Ah si ya empezó a streamear esto Eh que bueno Ah no Ah y este cuarto de máquinas Ay verga Ciérrate Ah no Ciérrate No me ha generado confianza eso No me ha generado Ay que eso no hay ya Ah no Una válvula Ah yo si soy gallina Que pereza No cual gallina A ver el monstruo Donde está Profesor Taylor A ver el monstruo A ver el monstruo Donde está Profesor Taylor El geologista fue killed Last night Less than a fortnight Had passed Since I'd asked For his expertise I know it's silly But I'm not feeling responsible Bueno Adequate presence No hay No hay una lucecita por aquí Que me ilumine No se esta vela No puedo agarrar esta vela Que pendejo eres Daniel Deberías agarrarla Espérate Aquí no falta uno de estos Arriba 8 Abajo 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ah no Esto es 5 5, 6 6, 6 más 6, 12 Ah maldita O sea tengo que tener siempre Ay que pereza Ah no Aquí esta bien Entonces aquí 6, 12 Entonces aquí seria un 5 Un 5 Un 4 No, no espere Un 5, 1 y un 3 Ahí seria 8 arriba Uno abajo No, a ver si no sumaría 8 Ay hombre Por que carajo Si no llega la luz A ver la cap Maldita sea A ver arriba suma 8 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7, 8 Y abajo seria Un 6 Un 7 Y un 8 Podría bajar Esta Esta Y subir esto 6, 7 6, 7 6, 7 Verga 1, 2, 3, 4, 5 Aquí hay 6 cosas 3 para arriba 3 para abajo 6, 7 Verga Las cosas de cálculo A mi como que me 5, 6 Aquí podría haber un 6 Aquí también hay un 6 Aquí hay un 6 A ver aquí hay un 6 6, 7, 8 Si yo creo que con esta esta Eso Bueno Y esto Para que coño es Si claro Everything is gone Que es ese ruido de mierda Que es ese ruido de mierda Que esta sonando Ah Ah Y necesito otras dos No jodas Solo quedan dos varillas de repuesto Para la maquinaria La heladora Seguramente Es echar solo Las que estén Estudios interiores Por si vuelve a romper Las tres Estudios interiores No jodas 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 Declado El lo sequestró Alexander ¿Qué hago de esto? ¿Protectasme de qué? ¿Alguien después de mí? Seguí a Brennenberg Y detré a las cuchas Cerco del bosque Llevo a los cortes Y hasta que llegué Mis pensamientos se detenen a mis suegrías Y al que el sonido más riscrito a mi le dio Un sonido Deficionante Un voz De la lluvia Las últimas semanas han sido Necesito dos más de esos Necesito conseguir arto aceite No hay dios que fue eso ¿Qué fue eso? Esto cada vez me recuerda más a Alan Wake Puras notas así repartidas por todos lados del mismo Pero yo era el protagonista Necesito trabajar más en la máquina porque funciona Faltan ruedas dentadas No hay nada en el cámara puede encenderlo A ver Hay dos luces por todos lados Silvestre No encaja Si es un negro o no es carbón No pierna No, no, no. Otro engranaje. Creo que estaban arriba. Ay, pero yo sé que van a empezar a salir monstruos de mierda por todo lado. Bu. Ay, ven. Ven acá. Yes. Aquí. Acá. Eso. Y falta una. Qué bueno. Y esa es la que nos va a salir el monstruo. Sí, yo sé porque maldita sea. Muchos años de experiencia en juegos de horror me lo dicen. Qué bueno. Un monstruo. A ver. No confío en la puerta de mierda. Ay. Yo pensé que estaba ahí. No debería utilizar tanto eso. A ver cuánto aceite tengo. Uy, yes, que eros. Yo por qué caro no cogí esto. No debería usar el otro engrane. No debería usar el otro engrane. No debería usar el otro engranaje. No debería estar adentro de esto. Ay, velo acá. Monstruo, salga. Vea, ya cogí el engranaje. Salga. Adelante. Ay, vuelven y tocan la puerta. Hijo de puta. Falta gasolina. Ya vuelvo. Salga. Hola. Hola abuelita. Hablas con Javier. Bien. Me pasa mi guadama, por favor. No, no, quiero agiliarlo. Hola. Hola. Proyeco con Milano? No, no, no. Es que se está cortando. Es que no me dañe millennio. Me dañe por ahí. No, yo, yo soy por favor. We all sing沒 y todo. Sí se puede estar aquí y con el pulito. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Sí, no, no. Gracias. 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 Ah, he tenido saltado el micrófono. Que pendejo yo. que carajo necesito no entiendo que carajo necesito aquí no hay nada en el quemador para encenderlo o sea que esto necesita madera o que o que caronecito ah carbón pues claro eso soy pendejo ahí va una bolita de carbón vamos a ver si con eso sirve si esto con una bolita de carbón creo que pereza guardi de jergo listo eh bueno listo ya por fin sigo sin saber para que carajo necesito hacer esto pero bueno los juegos son así es necesario trabajar más en la maquinaria porque que como así falta otra que falta hay algo que falta aquí trabajar más en la maquinaria como así ha salido varias veces o que una moto o que es necesario trabajar más en la maquinaria porque no entiendo ah yo sí soy pendejo viendo que me faltan esas dos varillas de arriba tengo que irlas a buscar en el estudio cierto eso va a decir aquí busca como en el mismo ta 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 esto fue el último test así va a ver notada no está dañal para ta ta esto es para la maquina legal anotas al equipo de la maquina los varillas de ta ta desechar dañadas y la otra está en los estudios inferi en los estudios inferiores otro lado eso es otro sitio me que pereza vamos a tomar un descansito mejor tanta cosa me cansó no hay nadie en el stream entonces no tengo que decirle a alguien que espere pero por si alguien está viendo esto en youtube puedo adelantar un poquito el video porque voy a hacer un voy a descansar un poquito así me como algo y vuelvo ahorita vuelvo ahorita a ver que pongo eh mierda cosa así a ver si no si no vuelvo ahorita y los que están en youtube la persona que esté viendo este video en youtube adelante lo y yo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya. Eso. Listo. Ahora que... Hmm... ¿Qué? Allá. Estudio inferior. Ya quiero saber cuál es el estudio inferior. ¿Qué? 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 Estudio inferior. No me acuerdo de ningún estudio inferior. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Qué? No me acuerdo. ¿Qué? 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 pocacía que veía eso y ya. Eh, aquí tiene que haber algo. Yo aquí gastando aceite a lo gratis. Trata de todos esos huesos de mierda. Ah. Muy raro eso. ¿Dónde carajo está la tabarilla? Estudios inferiores. Eso tiene que haber una escalera o algo así. Escalera que no está. Eh. ¿Quién hace ruido? Eh, está tan random, creo. Ya. 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 Ahí sí, ya protégeme. Que no vaya nada raro por acá. Tanto silencio me incomoda. Ay, Dios. Tanto silencio me pone en un ambiente. Mmm. Shhh. Fictivamente no tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Qué tengo que hacer? Estudios inferiores. No tengo ni idea. Sí, entonces ¿a dónde era eso? Se me cae muy difícil no creo que haya forma como de mirar a donde es si escuchan sonidos de perros que freaky qué va a pasar aquí no, a ver si voy para acá entonces almacén ay 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 que tuto que tuto por dios que tuto cuál susto esos monstruos son unos no hay nada ah cual no hacen nada verga esto está más oscuro que la concha de celia cruz ay verga esto si es oscuridad la oscuridad la más me parece extraña y antinatural no pues qué más quieres qué más antinatural que hay aquí esto está lleno de monstruos pieza del tal ay te jodiste porque me largo me largo me largo adiós adiós ay no me persiguió ajá ay ven este hijo de puta déjame disfrutar de ay verga no puede ser ay no puede ser no lo puedo creer no ya ay 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 este maldito está entretenido ahí la cordura mía está más baja me va a tocar salir corriendo no sé, ese ugeo ¿sabes qué? anda a cagar monstruo de mierda anda a cagar anda que te picho un burro no te va a entrar demasiado lejos pues si se ugeo el monstruo que puedo hacer si se quedando vuelticas ahí entonces que más le va a hacer al asunto eso es nuevo 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 y yo por qué me voy para el mismo lugar yo sí soy como ese sonido es nuevo aunque creo que el monstruo no lo es es un barril meh meh aquí hay yolo monstruo 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 ay verga dónde está dónde carajo está este monstruo de mierda no se ve un culo no alcanzo a ver nada nada más yo que agarre aquí un taladro para que despieza un taladro roto yo para que eso yo para que eso yo para que coño una pieza de un taladro roto yo lo que necesito es aceite ¿sabes que esto tiene aceite? ¿sabes que esto tiene aceite? pensé que tenía aceite mmm lo creí ah sí no yo no como coño hace para recuperar la cordura esto ni puta idea Uy aceite Gracias Dios Es algo que me recupera la cordura Creo que ni quien asiste No, esto está muy tero Truncleta es que hacemos todos los líquidos La habitación de al lado ¿Cuál es la habitación de al lado? ¿Está allí? No, ahí yo no vi nada No hay nada ¿Esto era la del otro lado, no? ¿Era esto? La válvula está oxidada Ay, qué perezo Deja de llorar No estoy en tiempo para no aguantar tus chillos Vieja hijo de puta Pienso del taladro A ver No puedes ensamblar el taladro No puedes ensamblar el taladro Tienes que contratar los pies Prima Bueno Ya, es en la chilladera A ver, onda Tengo que ir Me tengo que ir Hasta ahí Que dejo el gameplay Por hoy No me siento bien No sé, me siento raro Me siento como enfermo ¿Por qué? Pero bueno Solo vino una persona A ver el stream Me cayó muy bien